Con el Hospital Regional de Alta Complejidad Carolina Larrarte, Nuestra Señora de los Remedios, una de las obras de más alto impacto en Risaralda y el Eje Cafetero, beneficiaremos alrededor de 3.500.000 personas. El proyecto contará con un centro de investigación clínico y biomédico, helipuerto, cirugía robótica, tratamiento para el cáncer con rayos gamma, entre muchos otros beneficios en materia de salud especializada para toda la comunidad. A Risaralda le cumplimos con una obra Sentimiento de Todos. ¡Gracias!